... Otro deporte de moda en esta temporada 2015 es aprender a volar. El movimiento de las temporadas veraniegas de Punta del Este no es solo en la tierra y el mar, ya que muchos aprovechan para realizar actividades en el aire. Somos una empresa abocada al paracaidismo, a llevar gente que no tiene experiencia previa a conocer la experiencia del paracaidismo, a disfrutar de la caída libre y a su vez ver Punta del Este desde arriba, a ver la península, a ver, se ve hasta José Ignacio, la barra, a disfrutar del vuelo previo al salto, que el salto es a 3.000 metros de altura y bueno, aterrizamos acá en el Jaúel, en el pasto, de manera suave y segura y bueno, es una experiencia que no hay palabras para describirla. El salto se hace con instructor, por lo que no es necesaria experiencia previa. Con un equipo especialmente diseñado para dos personas y se saltan de a dos personas pueden ir en el avión cada uno con su instructor. Las únicas condiciones físicas que hay que tener es pesar menos de 105 kilos y las chicas no estar embarazadas. Nervios de adrenalina se ven minutos antes de despegar. Una adrenalina pura y bueno, un poco de tensión, a ver, pero confío en el hombre acá. Amigo de toda la vida, el instructor y confío en él. ¿Y ya lo has hecho otras veces? No, va a cumplir uno de mis sueños. Y la emoción de haber vivido una experiencia única es lo que se siente al aterrizar. Increíble, la mejor, la mejor de mi vida, increíble, increíble. ¿Y la tu primera vez? Mi primera vez, mi primera vez. ¿Superó todas las expectativas? Sí, la superó, la superó, increíble, la verdad pasé notable. Lo mejor de todo es la caída libre, la verdad, despegado. Increíble, me encantó, la verdad me fascinó. ¿Contás cómo estuvo esa experiencia? Muy buena, con adrenalina tremenda, todavía no me lo caigo todavía. ¿Es la primera vez que lo hacías? Sí. ¿No volverías a hacer algo? Sí, obvio, me encantaría. Esto, además de brindar esa experiencia única a quienes se animan a volar, le da un gran movimiento al tradicional aeropuerto de Jaüel. ¿Pandré a la mar? Sí, 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 sí.